Vemos allá a los jugadores, a los 22 protagonistas Foto protocolaria para el inicio del partido La primera parte, vamos a ver si arranca, comienza el partido Comienza, moviendo el Teruel, pelota Con pierna derecha David Jiménez, lo va a poner con pierna derecha David Jiménez Arriba, centro, vamos a ver desde la derecha, llega el balón Recorta, puede ser buena con la pierna izquierda ¡Al palo! Primer lanzamiento del Teruel, al palo, a Borja Romero David Jiménez, que tiene un guante en la pierna derecha David Jiménez ¡Al palo! ¡Gol! Hasta la portería de la Europa, marca la Europa, marca Sergi Pastel Lo va a poner, desde ahí el Teruel La pone a Paricio, balón al centro ¡Larguero! Remató, Guilla Andrés, el delantero centro Jordi Cano en esa parte izquierda, Jordi Cano se va de uno de dos Jordi Cano dentro, la era, la deja muerta Jordi Cano, Pastel El balón suelto queda para David Jiménez ¡Gol! ¡Gol! Marca David Jiménez que lo celebra Como aquel embarazado ¡Qué balón que hay contra! ¡Qué mala suerte está teniendo el club deportivo Teruel! Porque es que a la siguiente jugada le marca el 0-2 Marca David Jiménez Izquierdo, a Paricio, balón al primer palo Prolonga, se la quita encima Pastel Es el balón que queda dentro del área ¡Y a la media vuelta Alfredo! Izquierda, que bien controla Paricio Paricio la meta al centro del área de cabeza ¡La pelota suelta! Metido la pierna Alfredo Se fue a la guerra Alfredo contra todos Dice el árbitro que se acabó la primera parte Termina la primera parte Y arranca ya la segunda parte Arranca ya el partido Jugada ensayada, va Jaime Balón al centro, Jaime Ha despejado Pastel La pelota queda suelta Alfredo ¡Fuera! Dentro de altura La va a poner Jaime Balón de Jaime Balón pasado ¡Gol! Del club deportivo Teruel Y ha marcado en esta jugada Fíjense el saque La pone Jaime Y está solo Pero solo, solo, solo Para Jaime Jaime mete en profundidad la pelota Dentro del área Ojo que se puede dar la vuelta Ojo el balón suelto ¡Gol! 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 De nuevo lo vuelvo a hacer Del Club Esportivo Europa Fíjense cómo recoge Cómo se da la vuelta a Guille Y entra por ahí Romero con todo Para hacer el empate a dos El extremo izquierdo del Club Esportivo Europa Jordi Cano Primer paro Ha despejado la defensa Al Club Deportivo Teruel La vuelve a meter dentro del área La pelota suelta ¡La ha tenido! Lo que acaba de tener El Club Esportivo Europa Y el árbitro dice que se acabó Que se acabó lo que se daba Se termina el partido En el 94 Termina el partido En el Estorio de la Pinilla Partidazo que hemos tenido hoy en Futes ¡Gol!